bienvenidos a un nuevo vídeo chicos en este vídeo estamos haciendo un pvp con milán hasta tres puntos en blog como sabéis yo y milán somos muy buenos pegando super punch pues si queréis ver personas pegando super punch queréis ver cómo meter super punch es justo este vídeo porque nosotros somos unos que no veas no te equipas el puño pues a la próxima pues bro no 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 yo intentaron unos trucos pero espérate aquí todavía no tú no te mueras yo quiero intentar unos trucos ni me pegas y se ha muerto la del hombre ser aro burger que tiene la cabeza de burger y eso la de la espátula fue la de la espátula pues no me acuerdo vamos a repetirlo chicos pues estamos en la partidita y ahora sí que sí es que él tenía los controles muy raros muy poco insanos para mí para él muy sano pero para mí sí 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 ya ya yo te conozco bro te iba a decir pero como tú estabas hablando ah y yo también yo también bro vale buena atravesada abro mira ahora se está atravesando mira mis trucazos mira mis trucazos ah me voy a hacer la tele no es que no tuve carrera una cero para mirán por jugármela pero haz lo que tú quieras pero si quieres un día ser grande quédate madre mía bro que me pasa a mi personaje no te entendí muy bien pero bueno sí 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 ajá y me maté a lanza con un puño ah ok una a uno vale ahora 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 me puedes pegar es que muchos suscriptores me están escribiendo que quieren jugar conmigo y eso por discord y todo el rato yo estando loco bro digo que no puedo jugar es que mira por whatsapp unos 20 por discord unos 5 sí 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 no 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 toma toma y el body que te hice bro primero puño y luego body venga chicos soy un suscriptor que ayer también hicimos un pvp pero hoy quiere revancha pues vamos a hacer ahora en esta partida todo o nada es el x6 sí sí es el le gané 3 a 2 pero era muy intenso me estresé mucho porque jugaba eso juega muy bien eh estaba muy intenso pero fue un poco tonto por eso varias partidas como que me las regaló hizo tantas tonterías que literalmente las partidas me las regaló por eso le gané no 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 Bro, yo no hice doble salto porque estaba mirando los bloques. Bueno, bro, te voy a dar la victoria a ti porque quiero hacer el PvP con él, ¿vale? Todo, la última partida. Venga, vale, la última, la última. Ok, la última. Bueno, ahora sí que sí es la última partida. Ay, casi le doy a un botón extraño y, no sé, hago una pintura del vídeo. Mira, voy a dar un puño. Ah. Ah. No, mamá, yo le doy a un puño y se me da la pata. No, le doy, tío. Ah. Es que no tuve carrería, tío. Por eso no pude pegarle como quería. Venga, tío. ¡Cum! No. Viste, calzó malísimo que no puedo. Ay, bro, ¿por qué te mandé pa' allí? No, mamá, se me acaba de botillar. ¡Pum! No. No. ¡Uy! ¡Pum! Sí, sí. Uh, buena, buena. ¡Uy! Mira, qué protipardos, mira. No. Está muerto. ¿Cómo que muerto, bro? ¿Cómo que muerto? Bueno, este no vale, pero tiene buenísimo y tiene salvajes. ¡Uf! ¡Toma! Y la acabo ganando. ¡La mano está, pues! Nos caímos, nos dormimos tiempo. Bueno, pero yo, yo salté después. Yo tengo, el truco es saltar para atrás. Bueno, pero es que, todos me van a dejar loco. Pues, para este video sería todo. Dejar vuestro fruto de casa, suscribiros con la campanita. Nos vemos la próxima y chao.